La policía La policía Vial y Alcaldía Municipal realizaron el retiro de obstáculos de la vía pública con la finalidad de que mejore el tránsito vehicular en las calles del municipio. De acuerdo a la juez calificadora adscrita a la Alcaldía Municipal, Beatriz Reyes Barrios, quien no acata esta primera recomendación será creadora a una multa que va de 10 a 20 unidades de medidas de salario, UMAS, y que va de los 754.90 pesos a 1.509.80 pesos o el arresto administrativo de 36 horas y el inicio de un expediente administrativo. Primeramente, a partir del 27 de noviembre actual, se arranca el operativo en conjunto, en coordinación con la Comisaría de Vialidad, para que las personas que aparten su lugar puedan retirar objetos que están obstaculizando la vía pública y evitar que sean sancionados o en su caso que se les imponga un arresto administrativo e incluso se les inicie un trámite correspondiente administrativo. Como es la vía pública, obviamente, pues no tiene que estar obstaculizando el paso peatonal. Varias de las personas a las que les fueron levantados sus objetos se molestaron y señalaron que lo que es urgente es arreglarles las luminarias y rondines de seguridad para evitar tantos asaltos y no andar levantando los objetos que colocan en las calles. Sin embargo, algunos automovilistas se detuvieron a felicitar a los viales que levantaron los famosos burritos y con ello dejaron libres los dos carriles de las calles y el flujo vial mejoró. De los botes, ¿por qué no mandan mejor, más vigilancia? Porque ayer precisamente me robaron mi celular. Y aquí los policías no hacen nada, el convive no hace nada, adelante no hay luz, siempre se anda reportando y no. Sí, o sea, no sé por qué no lo hacen, pues. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.